En sus inicios, nuestro movimiento insurgente incluía a miles de personas con pocos conocimientos militares. Y al ser tantísimos hombres, era muy difícil organizarlos. Morelos, por su parte, creía que era mejor tener muchos grupos integrados por pocas personas bien armadas y mucho mejor organizadas. Fue así que por todo el país se formaron pequeños batallones, cuyos integrantes vivían en una misma región. De ese modo, podían defender sus pueblos, atacar a los realistas y esconderse rápidamente, ya que conocían perfectamente el terreno. ¿Y en qué zona peleaba entonces Manuela Medina? Pues junto con otros grupos insurgentes, ella luchaba en la zona sur del país.